Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplándole En mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas Y el pasado ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Con toda la tensión hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la tensión hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Alas de acero Pura cumbia con poder Y desde la Universidad de la Cumbia ¡Bajo la finura de un farol se dormirán! ¡Bajo la finura de un farol se dormirán! Junto a las venilas de un reloj, esperarán Todas las horas que quedaron por vivir, esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las tesiuno lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a las tesiuno lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas